Oración milagrosa a Dios para pedir la bendición financiera. Dios Padre Celestial, el más cortés y amoroso, yo te oro a ti y te pido que bendigas a mi familia abundantemente. Yo sé que tú reconoces que una familia es más que sólo una madre y un padre, hermana y hermano, marido y esposa. Donde todos creen y confían en ti, igualmente mi Dios, yo te leo esta oración para que me bendigas financieramente. Asimismo, deseo que esta bendición financiera sea no solamente para mí, sino también para la persona que me envió esta oración, y para todos a quienes se las transmitiré, y para todos los que en adelante la reciban. Sabemos que el poder de la oración unida, por todos aquellos que creen y confían en ti, Padre amado, es lo más poderoso que puede existir. Yo te agradezco de antemano tus bendiciones. Te pido, Dios Padre, que le entregues ahora mismo a la persona que lee esto, la cancelación de todas sus deudas, y cargas económicas en armonía perfecta para todo el mundo. Derrama tu piadosa sabiduría sobre todos nosotros para que podamos ser unos buenos servidores y administradores de las bendiciones financieras de Dios. Dios, sabemos lo maravilloso y poderoso que eres, y sabemos que si apenas te obedecemos y caminamos en tu palabra, y tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, tú derramarás sobre nosotros todas tus bendiciones. Te agradezco ahora, Señor, por las bendiciones que acabamos de recibir, y las bendiciones por venir, Señor Dios mío. Yo oro ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Que Dios te bendiga. Te deseo un excelente día, hermano. Si te gustó esta oración, ayúdame a compartirla y deja un me gusta en el video. Que Dios te bendiga, hermano. Bendito y alabado seas, Señor Dios mío. 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 Gracias.